...información donde se amplió ahora dos detenciones por el accidente de tránsito del día de ayer en San Bernardo. Como tú lo dices Magalí, buenos días primero, hasta el sábado se extendió la detención de este maquinista y también del controlador de vía de EFE, que es la empresa de ferrocarriles del estado de Chile, por el accidente que ocurrió el jueves a eso de las 12.15 de la noche entre dos trenes. Un tren de la empresa de ferrocarriles del estado EFE, que es este tren rápido, este tren que se ha dado noticia en Latinoamérica, también en Chile, por la velocidad que tiene este tren, con un tren de carga, un tren de una empresa que se dedica al traslado de cobre, de material de cobre, desde distintas minas que hay en Chile. Es una empresa bastante grande también, se llama la empresa de ferrocarriles de Pacífico, FEPASA. Bueno, estas dos personas causaron la muerte, los que quedaron detenidos de dos personas, Daniel Vega Novoa, que era el maquinista de esta empresa, FEPASA, y también de José Bonín Toro, que era el acompañante de 58 años. El juzgado de garantía extendió entonces esta detención para que sean formalizados el sábado, por cuasi delito de homicidio y también lesiones graves en Magalí. Esto ha causado bastante revuelo, ha habido reacciones políticas en el Congreso también, se han pedido comisiones investigadoras, pero ayer, después de una reunión del COGRID, que es esta reunión que se realiza entre autoridades del Estado por el sistema frontal que estamos enfrentando y que vamos a conversar en un rato más, estuvo conversando y dio declaraciones la ministra del Interior, Carolina Togá, quien aclaró que EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado de Chile, está realizando una investigación paralela a lo que va a realizar la justicia y que esta investigación es mucho más rápida, así que podríamos conocer prontamente qué fue lo que ocurrió. Te invito a que veamos las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Togá. Bueno, primero hay que decir que el accidente sufrido esta mañana es extremadamente grave. Hacía mucho tiempo, décadas, que en Chile no había accidentes ferroviarios con víctimas, dos víctimas como las que se conocieron esta mañana. A ellos, a sus familiares y a su empresa también, FEPASA, le queremos hacer llegar nuestras condolencias, nuestra solidaridad y nuestra preocupación por lo que han vivido, por el dolor que han sufrido esta mañana. Ciertamente, por la gravedad que tiene este accidente, tienen que tomarse todas las medidas que están disponibles. Hay ya en curso una investigación por parte de la Fiscalía, hay dos personas detenidas, un maquinista y un operador. Pero en paralelo, hay una investigación que hace la unidad de investigación de accidentes ferroviarios, que es un organismo interno de EFE. Esa investigación es mucho más, digamos, rápida que la investigación penal, que tienen tiempos que todos conocemos, que son mucho más largos. Esa investigación nos va a permitir técnicamente, en poquísimos días, saber el origen de este accidente, porque se ocasionó, y ahí vamos a tener también pistas para responsabilidades, no solamente las responsabilidades penales, que la tiene que investigar la Fiscalía, sino otro tipo de responsabilidades que pudiera haber, administrativas, contractuales, políticas, que tendrán que evaluarse. El ministro está totalmente encima de esta situación, consciente de que, por una parte, hay que establecer lo sucedido y cursar las responsabilidades del caso, pero también, a partir del diagnóstico que nos dé esa investigación, tomar medidas para dar más seguridad al funcionamiento, incluso de este tipo de cosas, que no era una operación normal del servicio de trenes, era una prueba, efectivamente, pero en una prueba, igual, hay personas, tripulación que va en el tren y que en esta ocasión, bueno, se ocasionaron dos muertos en el otro tren y en el tren de pasajeros que es el que estaba probando, hubo nueve personas lesionadas, de ellas ya hay tres que están de alta, cuatro están en observaciones, pero una está en la UCI y una está en la UTI. Entonces, ciertamente, es motivo de gran preocupación. Bueno, Magalía, escuchamos a la ministra del Interior, Carolina Toa, dando cuenta de las características de este accidente. Este accidente también va a tener que ser investigado, como decía ella, por la justicia, la justicia civil. Y también, ayer escuchamos a Carabineros, que el OS7 de Carabineros está también investigando este accidente, como decías tú, un accidente de tránsito que involucra a dos trenes. Estamos más acostumbrados a que los accidentes sean de vehículos o de buses, pero los trenes siguen siendo seguros. Mira, te quiero dar un dato. El año 85 fue el último gran accidente que hubo en Chile de trenes. Ese año, cerca de la estación de Limache, en la región de Valparaíso, acá cerca de Santiago, chocaron dos convoyes, murieron 58 personas y 510 personas quedaron lesionadas. Entonces, hace bastante tiempo, como decía la ministra misma, hace ya casi cuatro décadas que no ocurrió un accidente de este tipo. Lo otro, que desde la empresa Fepasa, David Fernández, quien es el gerente de la empresa, dice que el tren iba por la vía correcta, que habría sido un error de F. Y esto nos lleva también a dar cuenta de que podría ser claramente, o por lo menos, esperemos la investigación que lo diga, pero un error humano el que provocó este accidente, Magalí.